Música Bueno, ahora estando en esa reacción tan impresionante, pues sabe mucho a oro, la verdad, me estoy tratando como si hubiera vencido a mi rival más directo. Creo que sigo sintiéndolo como me sentía hasta hace dos semanas antes de competir esa carrera. Voy a seguir trabajando, voy a seguir creciendo contigo, acompañado con mis compañeros y nada, con ganas de en dos años estar ahí en el europeo peleando el oro, que es creo un objetivo vital muy importante para mí. Tengo que estar muy concentrado, va a ser después de los juegos, así que hay que mantener la atención después de los juegos, que también es otro objetivo impresionante, además en Tokio, donde mejor sitio va un friki como yo. Así que nada, estar lo mejor posible allí, mantener la atención. Creo que ha sido constancia, ha sido muchos años de meter volumen, de poder asimilarlo por fin. Este año, la verdad que he trabajado muy bien el 10.000 y el 5.000, como hace tres años, en el año 2015, cuando hizo mi anterior mejor marca personal. Las lesiones me han respetado, me han dejado hacer eso el 10 y el 5. He eliminado clavos en los entrenamientos para evitar que fuera tan lesiva mi prueba. Y todos esos kilómetros que meto detrás y sobre todo también las vallas. He trabajado muy bien en el ISO, que no hemos hablado antes en la pequeña comillita que hemos tenido. He trabajado muy bien en el ISO y me he olvidado saltar vallas. Así que eso me ha venido bien para no llegar, a lo mejor he perdido a nivel técnico o algo, pero no he llegado mermado a la competición. Ganar el europeo, yo quiero ser campeón de Europa, voy a trabajar por ello. Es muy difícil y es verdad que ahora toda la estadística va en contra mía. Es muy difícil que se repita algo así dentro de los años, pero creo que es un objetivo muy bonito por el que luchar. Y a nivel personal, los juegos están en la final, eso sería maravilloso. Seguir disfrutando de esto, muchos juegos como atleta. Seguir disfrutando de esto, muchos juegos como si puedo ser parte del cuerpo técnico o como parte del cuerpo técnico. Y como aficionado, es al final la pasión que a mí me mueve el deporte.